Música Mire, los trabajos han empezado desde el Capañán en el Perú a través del Instituto Nacional de Cultura hoy Ministerio de Cultura desde el 2001, específicamente para el proceso de nominación desde el 2007. 7. Al momento ya hemos acabado el expediente técnico, es decir, todas las exigencias de la UNESCO en cuanto al material técnico, al expediente técnico que pueda sustentar la originalidad, es decir, el valor universal excepcional del camino inca del Capañán, como un único valor en el mundo. No existen referentes en otras partes del mundo, entonces por eso que se va a declarar Patrimonio Mundial de la Humanidad y bueno, ahora entre el 2012 y el 2013 definitivamente ya se va a dar la declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad. La reciente noticia, que el tramo del Capañán ubicado en la provincia de Guari será incorporado dentro de la designación como Patrimonio Mundial por la UNESCO, llenó de orgullo a los guarinos. Esta importante obra del ingenio inca que unió a muchos pueblos del Imperio del Tahuantinsuyo dentro de los 60 kilómetros existentes, se y será considerado como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Bueno, el tramo, son en total seis tramos en el Perú, en todo el Perú. Sabemos que en el Perú hay más de, hemos registrado 25 mil kilómetros, se calcula que puede llegar a 60 mil kilómetros en el Perú, entre los caminos principales y los caminos transversales. Específicamente el tramo en cuestión que encierra la región de Ancash es el tramo de Huonucopampa-Huamachuco. Es un tramo de 330 kilómetros de Capañán que encierra tres regiones, Huánuco, Ancash y La Libertad. El tramo del Camino Inca que estaría considerado por expertos arqueólogos parte de Huánuco Marca, nada menos la capital del Chinchaysuyo en la región Huánuco. Luego pasaría por la provincia de Huari, entre los poblados de Huachis, Castillo y Huaritambo, para finalmente culminar el recorrido en Huamachuco. Solamente de los 330 kilómetros, para que se den cuenta, hemos seleccionado 60 kilómetros, de los 330, ¿por qué? Porque son las áreas que conservan mejor el Capañán, ¿no es cierto? Entonces, la UNESCO exige originalidad y un buen estado de conservación. El próximo... ¿Cuánto está conservado? Claro, entonces hay partes, estos 60 kilómetros que están dispersos desde Huánuco Pampa hasta Huamachuco, en la provincia de Huari, hay más de 5 de estas áreas de máxima protección, ¿no? Entonces, es justamente porque se conserva, se ha conservado en varias partes de la mejor manera, digamos, el Capañán. Entonces, por eso es que hay que, ¿no? La necesidad de seguir conservándolo, ¿no? La Comisión de Arqueólogos del Ministerio de Cultura y del Instituto Nacional de Cultura de Lima, conformado por el reconocido profesional Ricardo Chirinos, llegaron a la provincia de Huari y recorrieron el tramo del Capañán, quienes sustentarán la zonificación del Capañán como parte de la etapa final. Ahorita estamos en un momento importante del proceso de nominación para la etapa final, que es zonificar el Capañán, básicamente en dos áreas, área de máxima protección, área de amortiguamiento, y para esta zonificación, que ya va a exigir tener un marco jurídico que la respalde a nivel mundial, es necesario entrar en coordinación directa con las comunidades, como con los alcaldes, ¿no? Para que esta declaratoria, esta zonificación, ¿no? Para la declaratoria, no afecte a nadie y todos en conjunto sumemos a este esfuerzo. Entonces, ese es el proceso que ya estamos ahorita, por eso hemos venido, ¿no? Entonces, esperamos que un llamado acá a la comunidad, a las diferentes autoridades, ¿no? Para que cuiden el Capañán, porque les comento, ¿no? O sea, en algunas partes, áreas que ya iban a ser dentro de la propuesta para nominación de patrimonio mundial del Capañán han tenido que ser suspendidas. ¿Por qué? Porque ha sido destruido. Han construido carretera encima, han construido sistema de desagüe encima, y entonces áreas que eran, con este valor universal excepcional, han tenido que ser descartadas, ¿no? La denominación al Capañán como patrimonio mundial será una apertura de desarrollo para muchos pueblos circundantes al Capañán o Camino Inca, por lo que nos queda conservar y proteger esta importante obra de legado histórico. Piensen, ¿no? De que ya en un año o año y medio ya se va a estar declarando patrimonio mundial, y eso lo que va a desencadenar, ¿no? Es muy importante porque va a atraer proyectos de desarrollo para las comunidades, ¿no? Ustedes miren Machu Picchu, Caral, ¿no? Mismo Chavín, ¿no? Entonces, eso lo van a tener acá en su tierra, ¿no? Entonces, hay que cuidar el camino y los sitios arqueológicos asociados como si fueran patrimonios importantísimos. Gracias por ver el video.